Ya regresamos otra vez amigos y amigas de la página Mi San José Mi Aguatán Seguidores de la página Mi San José Mi Aguatán ¿Qué creen? Se acabaron mis datos Se acabaron mis datos y por eso se cortó la transmisión Ya no se veía, pero seguimos aquí Mientras seguimos mandando los saludos Dice el lapicín, a ver, aquí dice el lapicín Mande sus saludos para Para nuestro amigo Valentín, dice Cristina de Jesús Dígale a Justin que ponga enfriar las chelas Porque voy para allá de parte del lapicito Ahí está, ya va a venir aquí el lapicito El lapicito Sí, el lapicito ya va a venir Seguimos aquí en el puerto de Veracruz En la colonia Adolfo López Mateos Con nuestro amigo de Nieves, el flaquito Nuestro amigo Valentín Alias el Justin de San Jerónimo Cuando estaba en tiempo En moda en San Jerónimo Era el más afamado Que tenía muchísimas chicas Justin, ¿es cierto Justin? Chicas y grandes Chicas y grandes Chicas y grandes Seguimos aquí Miren ya, vamos viendo cómo va Tomando Ah, mire, sí ya Ahora sí ya Y cuál es más difícil de convertirse a nieve Todos son lo mismo Todos son lo mismo Charly Guzmán García Dice, apúrate cuñado Cuando las frías o te pegan De parte de Charly Guzmán ¿Quién es? Ah, ya ¿Quién es? Uno de San José Uno de San José Charly Guzmán García Dice, te O te pegan Ajá No, no te pegan Te pegaban antes No tienen por qué Pues ando trabajando Me porto bien Como todo un hombre Así debe de ser Ahí se porta bien Mientras se porte bien Aquí nuestro amigo flaquito No tiene por qué tener problemas Es de que En el pere que le pegue Se compra más chela Así es como trabaja la gente Aquí de Aquí en Veracruz La gente de De San Jerónimo A Xochitlán Mmm Danis Yo he visto que los de San José Mihuatlán Siempre se ha caracterizado Así Con el triciclo Y otras De otras partes Creo que tienen como especie Como carretilla ¿No? Es que depende Así la zona Donde Trabaja uno Y con el implemento Que se adaptan también Pero Y hay uno pues ya Bueno Anteriormente Por si era pura Como carretoncitos Ajá Y ahorita no Ahorita pues ya la mayor parte Es puro triciclo Y ahorita de triciclo La mayor parte Está convirtiendo en Adaptable a la moto Y si es cierto Ya muchos lo adaptaron En la moto Y ya Ahora si se modernizan Ya con Dice Es menos trabajoso No y es Yo digo Esos son para los huevoncitos Gracias A ti no te A ver Cuando veamos A nuestro amigo Flaquito Con la moto Ahora si ya se volvió Huevoncito Amigo Flaquito Ana Morfines Dice saludos Para mi hermano Justin Y para mi tío Tanis Que Dios los bendiga De parte De Ana Morfines Ana Morfines Está viéndonos En En San Jerónimo Es tu Es mi hermana Es mi hermana Ah tu hermana Que está viéndonos allá En San Jerónimo A Xochitán Seguimos viendo Nuestro amigo El Flaquito Tiene muchos Apodos El Flaquito El Justin ¿Qué más? El Tomasolo El Tomasolo El Borrachito El Borrachito Híjole Tiene muchísimos Apodos Jesús Antonio Almogado Armadero Para este calor Que se aproxima Cae muy bien Ahora sí Ya se ve Va agarrando la forma Amigo Justin Ah miren Sí De eso no se le pone Colorante Pero ¿Qué tal le vamos a poner Tantito para que Se un poco amarillito? A las personas que están Viendo la transmisión Estamos en el puerto De Veracruz Estamos en la colonia Adolfo López Mateos Con nuestros amigos De la familia Morfines Montiel Así es como ellos Hacen la rica nieve Y que ofrecen a todos Sus clientes Aquí en el puerto De Veracruz José Julián Correo Dice Saludos amigo Jorge Saludos a los paisanos Gracias a mi amigo Julián Correo Que está allá En San José Mihuatán Viéndonos Saludos a los paisanos Saludos a los paisanos Así mira Ya está tomando La forma De la nieve Ya está frío Si ya está frío Ya Allá Se convirtió Como mi cunado César Marín Falta poco Falta poco Como que es tiempo Falta Como una media hora Ya está Una media hora Ya la acabo Límpialo 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 La gente que está viendo la transmisión Hace rato se fueron Se acabaron mis datos Cuando uno transmite se acaban los datos Pero de volada porque lo estamos transmitiendo En una calidad HD para que usted Vea bien las transmisiones Ahorita ya Ya nos conectamos aquí al wifi Bueno siempre nos hemos conectado Pero dijimos vamos a transmitir desde los datos Pero se acabaron mis datos Pero ahorita ya otra vez Volvimos a conectarnos En el wifi de nuestro amigo Tanis Aquí con la familia Morfines Del wifi Amigos Morfines Montiel Ahí ya seguimos viendo ya Ya dentro de media Ahorita dice ya va a estar ya la rica nieve Ok 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 Por lo regular Tanis ¿Cuánto lleva de hielo? Por lo regular es media barra Entre un cuarto para hacer la nieve Y un cuarto para recargarlo ya Para andar en la calle ¿Andan llevando hielo? Sí Sí Tienes que llevarlo con el hielo Para que mantenga te digo el frío Y ese frío pues mantiene para todo el día Y parte de la Hasta mañana amanece todavía el frío Todavía mantiene Quique Montiel Saludos para mi compa Yo soy de parte de Quique Montiel Es tu cuate Quique Es mi cuate el Quique ¿Can I tell you more? Ya Y ya está. Y ya está. Mucho tiempo para hacer la rica nieve, ustedes ya vieron que tiempo llevamos de transmisión. Y ya, ahí va, ahí va. Ya casi está, ¿verdad? Sí, miren, ya casi está. Con la ayuda de Dani dice ya casi está. Como ustedes saben ya preparó de cuatro sabores, sabor mango, ahí está, el amarillito es color mango, de fresa. Ahora, limón y coco. Bienvenido. Bayron Sánchez, saludos desde San Pedro, Tetitán, para Bayron Sánchez. Gracias a la gente que nos está viendo allá en San Pedro, Tetitán. Hilario Lombardini, saludos amigo para la pequeña Yamilet Lombardini Damián que cumple cinco años mañana siete de abril y yo cumplo hoy miércoles cumplo años. Saludos mi amigo Hilario Lombardini que está cumpliendo años. Yo sí, y para los que ocupan el taladro, ¿para qué lo ocupan? Eso ya lo ocuparé más al ratito que congele. Ah. Que congele ya con eso ya. Ah, ese es para los huevoncitos. Ahora sí, ya te lo devolvió, dice, ese es para los huevoncitos. Ahorita vamos a ver cómo utilizan esto cuando ya se congele. A la gente que está viendo la transmisión, estamos aquí en el puerto de Veracruz, en la colonia Adolfo López Mateos, viendo cómo hacen la nieve nuestro amigo Valentín Morfines. El Justin. Fernando Valdés dice, saludos para José Cruz, que un día irá para allá, de parte de Fernando Valdés. Ahí es, así es, estamos aquí en el puerto de Veracruz, en la colonia Adolfo López Mateos, saludando a nuestros amigos de la... de la familia Morfines Montiel, que están haciendo la rica nieve para vender a sus clientes. ¿En qué zona vendes a este flaco? Pues, allá por el boulevard. ¿Por el boulevard? Allá por, ¿cómo se llama? Boca del Río. Boca del Río. Boca del Río, ahí, toda esa, toda esa parte. ¿Ya tienes también tus clientes, flaco? Sí, sí, ya, como te digo, me paro en las escuelas. Antes, ¿cómo se llama? Pues, me afectó en la pandemia, ahorita que pasó. Sí. Pero ahorita ya, al parecer, ya reinició todo. Ya los niños ya empezaron, ahí, a las clases y todo. Y sí, ahí estoy. Ellos mismos me van diciendo, oye, es que quiero este sabor para mañana. ¿Ah, sí? Ellos mismos. Son exigentes ya los niños, ¿verdad? Sí, son exigentes. Pues, a los... Como dice el cliente, lo que pida, ¿verdad? Sí, lo que pida. Sí. El enfermo lo que necesite. Sí, así es, como dice Tani, se le queremos lo que necesite. Porque Tani, desde que veníamos en el camino, le está marque y marque que cuando va a empezar a vender. Sus clientes le están pidiendo que ya empiece a vender el amigo Tani. Dice Hilario Lombardini, Jorge, visita a mi tía Julia Lombardini. Es que no sé ni dónde viven los paisanos. Gracias, le digo, gracias al amigo Tani, estamos aquí en el puerto de Veracruz. Que los invitó. Y miren, llegamos hasta el puerto de Veracruz sin pensarlo. Ya estamos aquí. ¿Qué va? ¿Qué tiempo? Poloan en Tani. Sebelino Cruz dice, visite Mercado Hidalgo. En la pescadería Hermanos Lima, son de San Pedro, Tetitlán. Ah, mire, está en el Mercado Hidalgo, son de San Pedro, Tetitlán, Tani. Y miren, Mercado Hidalgo, la pescadería Hermanos Lima. ¿Pescadería o la disquería? Dice Pescadería Hermanos Lima, son de San Pedro, Tetitlán. Recordamos que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Lleva un proceso desde las cuatro y media de la mañana que se levantan escogiendo, preparando, por ejemplo, los sabores que ahorita van a vender, que son fresa, limón, coco. ¿El coco lo hacen en trocitos? Sí, sí. Este, muchos lo ponen, se lo licuan al parecer, muchos lo ponen en trocitos. Ya depende del cliente, te va diciendo. El cliente le gusta así, hay que llevarle así, ¿no? Ajá. Sí, ya depende del cliente. Rogelio Gaspar, hola Jorge, buenos días. Visite el Mercado Malibran en Cocina Económica Esmeralda. Ah, el Mercado Malibran está atendiendo desde temprano, ¿no? Sí, creo, al parecer, abren a las tres de la mañana, a las dos de la mañana. ¿Y cierran? Cierran como a la una de la tarde, al parecer. No estoy en un rumbo, pero más o menos a esa hora. Ah, bueno, Rogelio Gaspar dice, hola Jorge, buenos días. Visite el Mercado Malibran en Cocina Económica Esmeralda. Está cerquita donde estamos aquí, Malibran, está cerquita. Sí, a diez minutos, más o menos. A diez minutos caminando. Caminando, diez minutos. Enrique Castro, saludos a mis tíos que son Neveros, Familia Gómez, allí en Veracruz. Ahí ya me están invitando a un rico cafecito. Rafael Gaspar dice, sí, el mercado está muy cerca de allá donde están ahorita. Sí, sí, ya pasamos ayer por ahí, por el mercado Malibran. Desde el lunes pasamos en la noche, ¿verdad? Que venimos caminando desde Villa del Mar hasta acá. ¿Querían caminar? Desde el malecón. Desde el malecón ayer. El lunes caminamos, desde el lunes caminamos desde el malecón, pasamos Villa del Mar y luego regresamos a la colonia Adolfo López Mateos. Pasamos por los estadios, Luis Pirata Fuente, por el estadio, Pedro Ávila de Béisbol. Ah, Beto, sí, cierto, Beto Ávila. Eduardo Valiente dice, saludos de Las Vegas, mi buen amigo Jorge Ruiz. Gracias, Eduardo Valiente, que está viéndonos allá en Las Vegas, Nevada. Gracias a la gente que sigue la página. Estamos aquí con los amigos de la familia Morfines Montiel, aquí en el puerto de Veracruz. Están haciendo la rica nieve, estamos viendo cómo se prepara la rica nieve para donde a Carla Genoveo Matías, que está viéndonos también allá, ahorita está en San Diego, California. Ahí estamos viendo ya, ya casi está lista la nieve. Aquí nuestro amigo el flaquito está haciendo la nieve para vender aquí en el puerto de Veracruz. Nieve cien por ciento artesanal, hecha por manos de manos de San Jerónimo a Xochitlán. Los zancudos, ¿verdad? Sí hay zancudos. Sí, sí, al rato más. Al rato más, ¿verdad? También ahorita ya van a estar descansando los zancudos. Le recordamos, seguimos aquí en el puerto de Veracruz. A la gente que está viéndonos, estamos desde el puerto de Veracruz, la página de San José Mio Batlán, aquí presentes en el puerto de Veracruz. Estamos viendo ahorita cómo preparan la rica nieve los amigos de la familia Morfines Montiel. ¡Vamos! 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 Ya nos van a invitar ya un cafecito. Más al ratito, más al ratito, nos van a invitar un cafecito aquí de familia Morfines para CEFE, que también nos ha atendido de maravilla para CEFE Morfines. Mi amiga CEFE Morfines. Estamos esperando a Lupita también para que nos enseñe más cómo, cómo, este, lee la Biblia. Nuestra amiga Lupita, Lupita Cacique, ¿verdad? Lupita Cacique Morfines. Para mi amigo Arturo Vázquez Abril, que está viéndonos allá en la ciudad de Ajalpan, Puebla. A Héctor Pacheco también, todavía se conectó otra vez, ya se conectó otra vez, amigo Héctor Pacheco de Tamales San Gabriel, también aquí en el puerto de Veracruz. Para don Marcos Ruiz, que está viéndonos allá en San Diego, California, para su hija Juanita Ruiz. Gracias, felicidades, felicidades, gracias por seguir la página para la señora Genoveva, Carla Genoveva Matías, que está viéndonos allá en San Diego, California. Ya, apagalo. Arturo Vázquez Abril, aquí estamos, amigo. Gracias, amigo Arturo Vázquez Abril, que siempre le sigue en la página de mi San José, mi Aguatlán, Puebla, México. ¿Te aladré? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí? No Ahí, aquí estamos ya ¿Qué hace falta, amigo Tani? Le voy a echar cremola Cremola es un polvito blanco Como si fuera el royal Para que también se quede cremosito la nieve Y empiece a levantar Levanta y con él se queda cremosito Ya empieza a taladrearlo para los huevoncitos Ya empieza a taladrear Porque antes era con una paleta de madera Empezar a paliar Ahorita no, ahorita nomás Le metí el taladro Y ya lo sube más rápido Pon azúcar Ahorita ya te desquitaste Hace rato te hirió tus sentimientos Y yo, pero y ahorita no Y ahorita te estás desquitando Y si nunca escupas para arriba Porque se te cae No me pongo más Justin, eres muy lento para hacer nieve Ganas, dice Félix Martínez Ahí no, ahí está Por cierto, Félix Martínez también hace nieve Allá en Hace dos años en la escuela Regaló nieve ahí, Félix Martínez Gracias también a las personas que Nos estabas comentando Tú, Tannis, también has regalado nieve Allá en San Jerónimo Pero en los días 10 de mayo Ah, los días 10 de mayo Llevamos, una vez llevamos desde aquí Y una vez hicimos allá Lo que es el 10 de mayo El día de las mamás Échale cuatro Qué bueno a la gente que está Miren, escuchamos esta voz icónica Ya que la mujer había sufrido un desmayo Técnicos en urgencias médicas de protección civil Y bomberos atendieron a la afectada Quien explicó que el pasado domingo Su pareja sentimental le había Ahí está la voz Inconfundible de Jaime Vázquez Miranda Jaime Raúl Jaime Raúl Vázquez Miranda ¿Lo sigue, Tannis? Sí, yo lo oigo casi todos los días Ahí está ya A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, amigo? Plaquito Es la cremola Ah, la cremola A ver, vamos a ver Se le echa solo el de coco Este, mango Pero es el de limón no se le echa Ah, no se le echa, ¿por qué? Pues, la verdad, pues el A ver, ¿por qué no se le echa, Tannis? El de limón es que el de agua Y las otras llevan leche El de limón sin cremola Entonces queda bien Si le pones la cremola Como que se pone muy chicloso Entonces no, tiene que ser Y aparte de por sí El de limón tiene que ser natural Porque es de agua Es el más naturalito Porque es de agua Y a las otras sí llevan la cremola Y pues ya Te digo, esa cremola sirve para que levante Y para que quede cremosito Ahí está Le están echando ahorita cremola Ya con eso ya se hace levantar Y levanta Se hace ya Dijera que de la mitad Casi llega a los Tres cuartos Ahí está ya Ahí está el huevos A ver, sí, el huevos Sí José Galván Golbo Salud para mi compa El cólera Salud para mi compa ¡Gracias! 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 ¡Hasta aquí qué rico huele! ¡A fresa! Ahorita de hecho se van hasta acá ¡Ah! Pero se va cancelando más ¿Así? Sí Marisquería del Puerto dice Jorge, saludos Me acuerdo cuando yo fui Nevero hace 20 años Orgullosamente Así es, me acuerdo que yo vine A un carnaval como En noventa y tantos De noventa y cinco Noventa y seis Y vi a mi amigo Joel Que estaba en el Parque Zamora, ahí estaba nuestro amigo Joel No teníamos comunicación En ese entonces, no mucho Lo vi que estaba vendiendo Saludos a mi amigo Joel de Marisquería en el Puerto Ahorita Con su Marisquería Todo un éxito Ahí en San José, Mieguatán Que mucha gente De la región de Tehuacán Sigue la Marisquería del Puerto Allá de San José, Mieguatán Un saludo Un saludo Un saludo Que después Hay un saludo Estoy muy molesto Háble Y Fíjate De la región Un saludo Un saludo Un saludo No Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Ya se desquitó hace rato, tío Tanis, ¿eh? Lo ofendiste que ya tiene su moto en el triciclo, adaptado al triciclo para los huevoncitos. Y ahorita ya se desquitó también el taladro también para los huevoncitos. Aquí, gracias a la tecnología del internet, también estás escuchando a Jaime Raúl. Exceso en el uso de la tecnología afecta a los niños. Es importante balancear actividades, dice un experto. Uno de los principales problemas que los infantes presentan es la parte de su motricidad, gruesa y fina. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Juan Carlos Hernández de Olmos dice, saludos, una pregunta. ¿Siguen los de los helados? Un tiempo llegaron a Veracruz. Tanis, ¿la diferencia entre un helado y una nieve? A ver, ahorita, espérame, para que la gente que te escuche. A ver, ¿la diferencia, Tanis, entre una nieve y un helado? Es que la diferencia de la nieve, pues la nieve, haz de cuenta que son frutas naturales con la leche. Y aquellos ocupan, pero la leche en polvo porque son cremosos. Y esta no, este es más natural. Este lleva un poquito de agua y aquellos no. Sí. Aquellos de los helados es pura... Es como... Es cremoso, es pura crema. La leche es diferente, es puro leche de polvo. Ah, mira, ya. Ya nos explicó mi amigo Tanis. Un saludo para el amigo Sergio. Un saludo para nuestro amigo Sergio Campos, que está viéndolos la... Que se está... Que se está encelando. Que se está encelando nuestro amigo Sergio Campos. Ah, para otro traes a Sergio Campos. Para otro lo traemos. Que no se preocupe, eh. Sí, que no se preocupe nuestro amigo Sergio Campos. Que se compre su tanga primero, eh. Que se compre su tanga porque yo ya anduve ayer en tango, ¿verdad? Con su... Sí, chiquita. Así es que mi amigo Checo Campos, que está viendo la televisión allá en San Gabriel, Chilac. Ya para la otra también va a estar aquí en San Gabriel, en el puerto de Veracruz. Ahí está más sal, ¿verdad? Sí, así es. Sí. 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 Sí, amiga. Adolfo López Mateos. ¡Muchas sal. ¡Muchas sal. ¡Muchas sal. ¡Muchas sal. Gracias. 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 Juan Martínez dice saludos a mis abuelos que viven allá en Veracruz, de parte de Juan Martínez. Teyes García Roberto, un saludo para mi amigo Valentín, más conocido como el Yossi, de parte de Teyes García Roberto. Te está viendo allá en San Jerónimo, supongo, ¿verdad? Ah, sí. Saludos, pachón. Ah, para el pachón. Para el pachón. Para el pachón. ¿El pachón de dónde? De arriba o de abajo. ¿El pachón? ¿El pachón? ¿El pachón? ¿El pachón? Todavía no aparece la foto. Aquí va a aparecer la foto. Vamos a mostrarles la foto más al ratito de nuestro amigo... eh... Rosy Martínez Gaspar, Rogelio Gaspar, buenos días señora. No le digo pues, en todos lados está Aish, no. Dice Lupita Cacique, lástima que ya acabé, ya estoy tomando mi café. Pues que traiga una tacita de café, ¿verdad? Mínimo. Mínimo que traiga una tacita de café, Lupita Cacique. Toño Hernández, buenos días Jorge, salud para ti y a toda tu familia. También saludos para Romualdo Villanueva desde la Ciudad de México. Gracias amigo Toño, para mi amigo Romualdo Villanueva, primo político Romualdo Villanueva, que nosotros lo conocíamos como Yankees. No sé, ahorita checo porque no aparece la foto que me mandó mi amigo Joel de Marisquería del Puerto, para que... Para compartir, para que ustedes vean como... para que ustedes vean la foto... Vale, buenas tardes. el de limón de hecho ya está listo el limón el limón ya está listo dice nuestro amigo el yustin así con más hielo y más sal para la masa recta ya está congelado y y y y y y y y y ¿Quién sabe por qué no aparece? Y si lo mando, se va a salir el video.